Hola, buenas tardes señorita, hay una pregunta, no sé por aquí, donde hay una tortillería. En 100 metros, girar en Simón Bolívar. A continuación, en 200 metros, girar hacia la derecha en la calle de Toledo. Después, va a girar a la derecha en la calle de Castilla. Y su lugar de destino estará a la izquierda. El cabrón ya me dice bolas, a ver, pero esto es Castilla. ¿Y luego qué? ¿Hay una tortillería? ¿A qué me está dando la ubicación de aquí, señorita? No sea pendejo, no le voy a estar repitiendo. Ay, la chinga, nada más que una tortillería para comprar pan. En 100 metros, dar vuelta en Bolívar. A continuación, girar a la derecha en Toledo. Y en 100 metros, girar en la calle de Castilla y tu lugar de destino estará en la esquina. Me está dando la pinche ubicación de aquí, otra vez. Solamente quiero ir a una tortillería, por favor. Te estoy diciendo la dirección. Pero aquí hay una tortillería. ¿Dónde chingosa hay una tortillería aquí? Me está dando la ubicación de aquí. ¿No entiendes o estás idiota? Ay, aparte de todo, hija, la chingada. Ya digo, me pago la dirección. ¿Una tortillería? ¿En 100 metros? Sí.